Sí, entonces vamos a ver hoy el libro Tito, capítulo 3, Antito de Hebreo, Antito de Filemón, ¿sí? El libro Tito, capítulo 3. Tito, capítulo 3. Sí, yo leo. Desde el verso 1 a 7. Recuerden que se sujeten a los gobernantes y autoridades que obedezcan, que estén dispuestos, a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean denunciados, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y delentes diversos, viviendo en Malicia y en India, abrecibles, y abreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador hizo amor para con los hombres. No se salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, en el cual deramó en nosotros, abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, quiniésemos a ser herederos, compromete a la esperanza de la vida eterna. Sí, hasta aquí. Sí, cada vez que nosotros aprendemos la Palabra de Dios, siempre podemos entender la importancia, la salvación. La salvación es sinónimo de renacimiento y regeneración, y también la redención, y por diferentes vocabularios expresan en la salvación que nosotros ocupamos para entrar en el reino de Dios y sellamiento del Espíritu Santo y nuevo cambio de vida, ¿verdad? Pues en la Biblia, constantemente el Señor los muestra. Cuando gritó, resucitó a Lázaro por su palabra. Lázaro estaba muerto por cuatro días, sepultados. En sí, absolutamente, no tiene nada de posibilidad de ser resucitado, ¿no? Pero por Cristo, eso quien visitó a él, y por su palabra que mandó a él, diciendo, Lázaro, ven fuera. Lázaro, resucitó, y salió afuera, ¿verdad? Y él que estaba en momia, como momia estaba, ¿verdad? Pero él salió afuera, con vida, resucitados. Pero después, si están hablando, el Señor, ¿verdad? Y desatarlos, dice, desatarlos, para que han de verdad. Y quizá, dice, su sonario, que están tapando su rostro. ¿Para qué? Para que vean. Debería haber sido resucitado, Lázaro. Con esa vida, no, he realizado todo. Ocupa, ¿verdad? Desatarse, andan y ven. Porque, aunque tuvo vida, pero después, ocupa más cambio, ¿verdad? Transformación, para andar bien, como lo demás, con vida, ¿verdad? Y también, San Mateo, capítulo 21, están hablando sobre un pollino de ácido. Señor, manda a su discípulo, ¿verdad? Y dice, desátalo, pero un pollino, si tráeme, no, dice. Si alguien dijera algo, decir, el Señor, lo usará, ¿verdad? Lo ocupará. Entonces, lo va a soltar, dice. Por eso, dos discípulos llegan en una aldea que se llama, en una aldea, ¿verdad? Antes de llegar a Jerusalén, encontrando pollino y ácido. Y desatándolo, y trae a Cristo. Cristo, te vean bien, ya han visto, ¿verdad? Lo dejan hacer solo desatado. Él tiene misión, es el pollino. Tiene su misión, ¿cuál? Llevar a Cristo en la ciudad de Jerusalén. O sea, Cristo ya está a punto de ser crucificado. Antes de llegar a la ciudad de Jerusalén, Cristo montado en el pollino, ¿verdad? La Biblia dice, porque eres el humilde y manso, se monta en el animal inmundo, que te carga, dice, ¿verdad? Por eso, Cristo está al final montado en el pollino y entra en la ciudad de Jerusalén. Y luego Cristo, crucificado, cumple su misión para salvar a todos nosotros. Ese pollino, libertado, que su antiguo señor, dueño antiguo, encantando con Cristo, no te elimina, solo está libre. Estando libre, se vuelve en selva para ser un pollino salvaje. No es así, ¿verdad? Pues ese pollino, libertado, está ya con Cristo. Cristo montado nos lleva, según la voluntad de Dios, entrar en la ciudad de Jerusalén y al final Cristo cumplir su misión, salvar al mundo entero. Así que en nuestra vida también, ¿verdad? Dos pasos muy importantes, como el título del sermón de hoy, ¿verdad? La generación, la regeneración y la renovación. Como tal, acá, capítulo 3, versículo 5, dice así, No se salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia y por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. No se salvó, Dios no se salvó. ¿Cómo no se salvó? Dios no se salvó, ¿verdad? No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Por su misericordia. Por el lavamiento de la regeneración, renacimiento, ¿verdad? Y por la renovación en el Espíritu Santo. La salvación que cuenta la Biblia, ¿verdad? No termina con la salvación. Con la liberación, después, ándalo, hacen lo que quieran. Nunca pasa esto. Siendo ya liberado, según la voluntad de Dios, tiene su misión. Tiene la voluntad de Dios sobre cada uno. Quien es escogido de Dios, ¿verdad? Muchos que son llamados, pero pocos son escogidos. Los que son, pocos que son escogidos, son renacidos salvos. Dios tiene voluntad y plan con cada uno de nosotros. Que somos escogidos por ser renacidos. Por eso, y regeneración, ¿no? Primero, por medio del lavamiento, de la regeneración. Lavado de todo lo pecado, ¿no? Limpiado, ya santificado, y ya renovado en el Espíritu Santo. Esa renovación se continuaría hasta que venga nuestro Señor Jesús. Una vez, regenerado, renacido, salvado, una vez, para siempre, y luego viene, ya directo, ¿verdad? Con el sellamiento del Espíritu Santo, en Él, y en Él, Espíritu Santo, viene regeneración. Bueno, renovación. Después, en la regeneración, viene la renovación, ¿verdad? La renovación en el Espíritu Santo. Esa conexión es muy importante. Escuchando el Evangelio falso, toda la vida. Congregando a la iglesia, ¿verdad? No del Cristo. Parecida, pero no es la de Cristo. Según uno creyente, cristianos, puede ser un día pasando tiempo ya, primero de algún grupo, diáfonos, ancianos, hasta llegar a ser pascores, un misionero puede ser. Pero con tal que no sea renacido, pero realmente no hay el sellamiento del Espíritu Santo. Por lo cual, no pueden ver la renovación en el Espíritu Santo. Primero, no hay regeneración, por lo cual, tampoco hay renovación en el Espíritu Santo. Porque uno no es salvo primero y no hay. Espíritu Santo en uno que no es salvo, por lo cual, no viene la renovación que ocupa, ¿verdad? Por eso, aparentemente, muchos cristianos, pero interiormente no lo son. Por eso, parecido al mundo, parecido a los pecadores, parecido a cualquier persona, ¿verdad? y congregantes. Pero interiormente nada que ven con Dios. Pues el Evangelio de Dios, el Evangelio es verdadero, tan, pero tan importante. Y la Iglesia, también, ¿verdad? La que se encarga ya de predicar el Evangelio sin contaminación de nada, llevar el Evangelio puro, tal como Cristo hizo completamente y está escrito en la Biblia, ¿no? Para nada, y adulterándolo, ¿verdad? El Evangelio, tal como está revelado, cheval, hasta por un fin de la tierra para rescatar al cada alma. Eso es la misión que nosotros tenemos con la Iglesia de Cristo, ¿verdad? Leyendo y el libro de Carlas capítulo 1, están hablando, ¿verdad? Una cosa un poquito, vemos acá, ¿cómo distinguir entonces el Evangelio verdadero y falso aquí, Carlas capítulo 1, un poquito, aquí marcando, Titus capítulo 3, Carlas capítulo 1, versículo 6. Carlas capítulo 1, versículo 6. Estoy maravillado de que tan pronto os halláis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, por seguir un Evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el Evangelio de Cristo. Más así, aún vosotros o un ángel del cielo os anunciaré otro Evangelio diferente del que os hemos anunciado sea anatema. Como antes hemos dicho, también, ahora lo repito, si alguno os predica diferente el Evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Anatema significa maldito, sea maldito. No tiene que ver con Dios esto, ¿verdad? Por eso, estoy tan maravillado, estoy maravillado, ¿no? De que tan pronto el verso 6 os halláis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un Evangelio diferente. Por eso, no que están tan pésimamente tan mal Pablo escuchando, ¿verdad? esa torcerse, ¿verdad? Los hermanos de Jálatas, ¿por qué? ¿por qué? ¿verdad? Estoy tan maravillado de que estoy tan maravillado de que tan impresionados, asustados de una cosa así, ¿verdad? No es algo negativo, ¿no? Estoy maravillado de que tan pronto os halláis alejado del que os se salvó por la gracia de Cristo, para seguir un Evangelio diferente. No que haya otro, no existe otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el Evangelio de Cristo, quieren pervertir el Evangelio de Cristo, para que uno no sea salvo, oye algo parecido al Evangelio, escuchándolo toda la vida, pero al final no sea salvo, al final. Ese es el propósito de Satanás, detrás de todo manipula la verdad, a muchos que predican un Evangelio falso. Pero Pablo dice, está verdad, él está tan maravillado de que tan pronto os hayáis alejado de entonces chamó por la gracia de Cristo. La base del Evangelio es la gracia de Cristo. Cristo hizo todo desde el principio hasta el fin. Ahí no se agrega mínima obra nuestra. Algún Evangelio que se dice, se pone algo mínima de nosotros este Evangelio pervertido. ¿Verdad? Aunque el grito hizo pan, pero nosotros tenemos que hacer otro más. Por eso ahí se usa mucho esa palabra equivocadamente. Diciendo que sí, Cristo murió en la cruz por todo nuestro pecado, pero nosotros tenemos que hacer algo, ¿no? Por eso Santiago dice la fe sin obra está muerta. Por eso nosotros tenemos que poner obra. Si contestamos nuestro pecado, eres el fiel y nos perdona, te todo nos perdona y también nos limpia de toda maldad. Sí, por tener que contestar. ¿Cuál es la palabra que dice San Margo en el capítulo 16, verso 16? Tiene que crecer y fuera bautizado, será salvo. ¿Viste? Tiene que ser bautizado. Tiene que ser bautizado. Si no no puede entrar al cielo. Todo esto de Herol que interpreta mal la Biblia. La Biblia no es realmente para interpretar. La Biblia revelación perfecta con su compañera nos da un mensaje o cada mensaje perfecto y completo de Dios. Primero la Biblia de verdad entre todo menos o toda la palabra desde Génesis hasta Apocalipsia aunque fueron escritos por 1600 años con 40 escritores en diferentes tiempos en diferentes lugares hasta idioma también diferente. En un pensamiento en hebreo también en nuevo en en griegos grande mente tres idiomas fueron escritos hoy en día traducido en diferentes idiomas verdad una casilla tremín 500 pico de idioma verdad que está traducido pero la Biblia nunca contradice jamás contradice ahí está maravilla de Dios verdad altamente escrita en la Biblia revelación de Dios perfecta no existe contradicción lo más importante es distinguir esta palabra que dirige Dios a los pecadores por su salvación esta palabra dirige a los justos que ya son los renacidos es a vocabulario verdad y por ejemplo diciendo salvación en tres niveles diferentes hablan del pecado también verdad y sentido diferente el pecado como la teuda el pecado como hábito pecaminoso el pecado como el diablo mismo también hay discernimiento y están descalando todas las palabras así ahí viene caótico hoy vamos a ordenar un poco en este punto no por eso primero Gálatas capítulo 1 dice el evangelio de Cristo que nos da vida eterna puramente por la gracia de Cristo por la gracia de Cristo que significa gracia y esa gracia hizo Jesucristo solamente no permite que nosotros que hagamos algo para agregar sobre la gracia ahí viene maldición explico sobre la gracia de Dios agregando encima termina con maldición porque el Señor ya maldijo a la tierra Dios no espera ningún producto que nazca de la tierra agregando al Señor jamás por eso Dios aparte de la tierra el asa por eso cuando Dios expulsó a Adán y Eva fuera del huerto de Ben primero ellos estaban vestidos en tu única de tienes o disculpe en el antal de hoja de higuera ¿verdad? y luego tu única de tienes ¿qué sentido tiene? el antal de hoja de higuera hecho por la obra de Adán y Eva Dios no ha interesado nada de su obra porque por su desobediencia recuperación jamás viene por su propia obra más bien Dios maldijo la tierra total así que como el que nace en Ben con la tierra que está maldecida de que Adán esta última persona según su obra de la carne que es el polvo de la tierra ¿verdad? Dios no acepta por eso Dios aparte según su predestinación antes que uno hubiera hecho nada buena o mala Dios predestinó ya con anticipación más bien antes del inicio del tiempo antes del principio del siglo capítulo uno verso dos y tres ¿cuál es la predestinación antes que fundar el mundo entero? ni un hombre por lo cual ni hay un buen animal de hombre plan de Dios que es salvar al mundo según su predestinación pero en misterio esto misterio de Dios bien guardado bien aplica esto quien en aunque ya pero funcione en el hombre llamado adama en su presa de bien ya viene la nación de ese predestinación que Dios había planeado en su misterio en su secreto entre entre dignidad del padre el hijo y el espíritu santo si adama hubiera pecado hubiera guardado esa predestinación eternamente en secreto en misterio hayan hayan pecado ya un gente rescatan salvar adama y todo que nacen después de él por eso se activó la predestinación salvar al mundo entero todo medio de su hijo Jesús y te explica después santo en la salvación cumplida por la gracia de Cristo por obra de Cristo por sacrificio de Cristo nada más que por él por Cristo nada más ahí no se toca nada la obra nuestra el Espíritu Santo te explica llegando el día 20 coste antes de llegar el día 20 coste igual por la palabra que tenemos anteriormente antes de escribir por o o o hasta Moisés solo por oír creyendo ser un salvo en Moisés una escritora de antiguo testamento esperando la vida de Cristo ya Cristo vino cumplió su salvación agrega nuevo testamento que hemos cumplido verdad dijo de Dios ya nos menciona de que según la predestinación del mundo con la desobediencia de Adán ya viene activado el plan de Dios para salvar al mundo desde Adán hasta última persona que nace en el mundo final verdad de Dios antes de expulsar a Adán vistiéndolo en túnica de piel de verdad quitando que delantal de la piedra vistiéndolo en túnica de piel él dice así yo envío mi hijo Jesús como cordero en cuyo cuero tú estás vestido ahora así yo mato a mi hijo Jesús tón que lo mate en el cordero ante tu presencia así yo lo mataré a mi hijo en tu lugar en el lugar del mundo él morirá por eso cuando Dios maldijo verdad sea la serpente dice y un poquito vemos verdad un poquito acá para ver el contenido de la gracia de Cristo que dice Gálata verdad en esos capítulos tres versículo catorce y Dios dijo a la serpente en el cinturón catorce y Dios dijo a la serpente por cuanto esto hiciste maldita serás entre toda la bestia y de todos los animales del campo sobre tu pecho amarás y como comerás todos los días de tu vida y pondré enemistad entre ti y la serpente sataná y la mujer sería ya como genealogía de fe verdad y entre tu simente y la simente suya está esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el campañal está hablando verdad matará tu descendiente cuando en época de cristo de la final y los que pertenece a satana mata cristo y final cristo resucita pues ese serpente verdad esta te herirá en la cabeza y tú dice satana verdad y le herirás en el campañal satana esa época hace dos mil años moviendo el mundo entero hasta judíos hasta prueba escogido convenciéndolo satana mata cristo cristo fue resucitado y destruyó la cabeza de la serpente por su resurrección pero cristo momentáneamente murió y resucitó quien murió cristo porque murió él tuvo que morir porque eres el cordero de dios que quita el pecado del mundo por lo cual él tiene que cancelar utilizando poder en esa época política incredulidad que ocurrió pero al final quien murió cristo murió cargado nuestro pecado él murió en donde en la cruz ese panorama que está hablando eso y antes de expulsarlo Abraham Dios verán Génesis capítulo 3 versículo 20 uno dice y Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y no vistió túnicas de pieles pieles de qué de qué animal cordero cómo sabemos cómo sabemos con acción y fe que tiene Abel ¿verdad? Abel ¿qué aprendió a Jehová? capítulo 4 verso 4 y Abel trató también de los primogénitos de sus ovejas de lo más gordo de ella y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda porque Abel aprendió a Jehová un perver porque escuchó a su padre Adama por eso Hebreo capítulo 11 verso 4 dice por la fe Abel ofreció más excelente sacrificio que Caín con lo cual se especificaron que era justo Dios da testimonio de su ofrenda a un muerto habla por ella dicen Abel era justo por la fe Abel un perverso más excelente que Caín con lo cual era especificado que era justo por el pecador Abel es pecado pero justo por la fe ¿verdad? ¿en qué creyó? en el cordero ese cordero que muere tiene hijo de Dios Jesucristo así creyó Adán y Eva Abel cree y de fin viene generosía de creyente de verdadero esperando a Cristo de Adama hasta Jesús 60 generaciones pasan en la Biblia están hablando de la generación Adán hasta 10 generaciones generosía de fe en ese capítulo 5 y de Zen hijo de Noé hasta Abraham 10 generaciones Génesis capítulo 11 desde Abraham hasta Jesucristo San Mateo capítulo 1 40 generaciones generosía de fe en cada siglo cada tiempo existía justo que eran por la fe ellos predicaban a los demás la salvación es únicamente por la fe 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 absolutamente sin obra agregar alguna obra sobre la fe sobre la gracia de Cristo ahí se convierte el evangelio en otro un evangelio falso un evangelio diferente que causa cada tema maldición en mi proceso pues hoy en día este problema está pasando muchos muchos pasores que predican pero sin ser salvo por ser altivo ni quiere aprender ni quiere huir primero uno está destruido y destruye a lo demás por falta de conocimiento ¿verdad? eso en este punto ¿verdad? y calentas capismo me están hablando con gran preocupación apóstol Pablo escribiendo esta carta calentas no hay otro evangelio que dice ¿verdad? pues el verso 7 no que haya otro calentas uno verso 7 no que haya otro sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo vas así a un nosotros y un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado sea anatema maldito como antes hemos dicho también ahora lo repito si alguno os predica un diferente evangelio del que habéis recibido sea anatema dos veces totalmente recontrolado de este asunto eso y muy muy importante ¿verdad? si esa fe pura en el evangelio de Cristo evangelio verdadero ahí está el poder de Dios por eso Romanos capítulo verso 16 17 dice así ¿verdad? ¿por qué? no me avergüenzo del evangelio porque es el poder de Dios para salvación el evangelio no para otro para salvación aquí él aplica para todo aquel que cree generalmente ocurrió también al griego en el evangelio se revela la justicia de Dios ¿qué se revela en el evangelio de Dios? nada justicia de hombre solamente la justicia de Dios por fe y para fe ¿cómo se conecta con esta justicia de Dios? que se revela en el evangelio nada más que por la fe nada más que por la fe aquí agrega obra se tuercen si se conecta por fe con corazón arrepentido arrepentido quiere decir dejar de creer toda la mentira con corazón cero pecador puro inútil total muerto no puede hacer nada uno por eso uno lama como en su capítulo 2 verso 37 ahora hermanos ¿qué haremos? si tiene razón somos pecadores matadores de Jesús somos asesinos malvados somos tan pecadores somos estamos listos para ir al sueño eterno ¿qué haremos? con ese gemido ¿verdad? reconociendo su posición como pecador inútil y muerto en sí nada justicia por eso no ocupa justicia de Dios bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia porque serán saciados ¿a quién Dios busca? a los que tienen hambre y sed de justicia para darse por el evangelio de Cristo toda la fe se conecta con la justicia de Dios por lo cual uno se hace justo como Dios ¿cuál justicia? si fuera justicia humana incomparable con nuestra justicia con la justicia de Dios pero uno tiene la justicia de Dios con la justicia de Cristo esa justicia no es mía ni la nuestra sino la de Dios esa justicia que tenemos por la fe en el evangelio nos hace justos como Dios la justicia de Dios que tenemos por la fe en el evangelio como justo como Dios ¿qué? tenemos la justicia de Dios por la fe en el evangelio eso por obra por la gracia de Cristo unitar por eso en el evangelio en Costa Rica andan muchos cargos importados no se acabó pero hablando por otro no pero la importancia de la verdad para decir el carro que viene de Asia y de California esa zona verdad y abriendo el puerto del limón de Chile que viene de Europa pasando océano atlántico no se acaba pero andan mucho cargos demasiado cargos aquí en Costa Rica yo no ya que a calle mucho cargos dicen la calle más bien ¿de dónde viene? de diferentes países productores de carro calidad de carro que anda aquí en Costa Rica en países productores misma calidad no cambia nada tenemos la justicia de Dios importada Cristo nos exportó la justicia de Dios con la ruta que se llama el Evangelio como la tienen la justicia de Dios viene por la cual justo como Dios santo como Dios si fuera nuestra justicia por la cual sí como dice que salva supongamos la justicia inferior que la de Dios en esta condición no puede entrar al cielo Dios exige que tenga la justicia de Dios si no no puede por eso San Mateo capítulo 5 verso 20 dice si nuestra justicia no puede mayor que la de fariseo no entrar en el reino de los senos humanamente nadie puede ser comparable como fariseo y escribas humanamente porque ellos estrictamente guardan la ley ni 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 no adiceo y escribas aquí en Italia se ve mucho allá en Argentina se ve cada rato muchos que andan con rodajeros y también como maestro de ello maestro de lo judío anda con sombrero ahora fuera a los 37 grados celsius andan de un manto negro que van larga los zapatos negros pantalones negros todos negros unos sudando hasta barba terrible mira, aquí tiene párvara sudando pero nunca se quita esto según ellos para guardar la ley el día de reposo nunca prende, ¿verdad? nunca prenden aire acondicionado para no trabajar no come comida caliente, tampoco ¿por qué? trabajar es también prender cocina comida fría ¿quién puede guardar estrictamente la ley como ellos? ninguno maestro de judío el Señor dice con cuya justicia no puede entrar al reino de Dios, tiene que ser otra mayor, únicamente la de Dios ella trae el evangelio de Cristo con fe sin obra por eso los romanos constantemente están hablando, la obra sin obra, la fe sin obra la fe sin obra la fe sin obra ¿por qué? la salvación absolutamente gratuita pues uno merece una salvación gratuitamente tiene una salvación falsa o de pagar canceló perdido está Isaías 53 versículo 1 dice sediento todo sediento pedir comprar leche y vino sin dinero sin precio ¿cómo pueden comprar leche y vino que viene de Dios? sin dinero sin precio ¿cómo conseguir la salvación? sin dinero sin precio Isaías 52 versículo 3 dice vendidos sin precio seréis rescatados ¿cómo seríamos rescatados? sin precio ¿por qué? fuimos vendidos de balde sin algo nacimos pecador por Adán ¿sí o no? nacimos ya pecador por Adán gratuitamente fuimos condenados pecadores defendidos al pecado por Adán en la misma manera por poster Adán llamado Jesús sin precio seremos rescatados así lo dice Cristo hizo todo por la fe únicamente uno recibe ¿amén? y uno llega en el evangelio en esa manera espíritu de uno se libera del pecado ¿me explico? conoceréis la verdad la verdad será libre estar libre de que toda la condenación y culpanidad del pecado corazón adérito si alguno oye mi voz mi voz y abre la puerta entraré a él se lo haré poner él conmigo si oye este evangelio ¿verdad? si oye si oye mi voz mi palabra mi evangelio y abre ese sistema automático si uno oye bien con corazón arrepentido siendo pecador de uno sin nada justicia en sí así total arrepentido oye el evangelio verdadero se abre limpio estoy ya por la palabra de Cristo y que Espíritu Santo se da se da no lo se dice tú eres mi hijo dice tú eres mi hijo en Jesús capítulo 1 verso 13 dice en él habiendo oído la palabra de verdad en el evangelio de nuestra salvación y habiendo creído en él y usted se llama con el Espíritu Santo se llama ¿se siente algo? no a nivel de emoción eso no toca a nivel de espíritu ¿verdad? usted para ser pecador no sintió nada igual para ser justo tampoco emoción no ¿verdad? pero la comunicación ya se cambia un pecado ahora en justicia aunque en maldición ahora en la perdición ¿verdad? usted bajo el dominio de Satán ahora bajo el dominio de Dios cuando el diablo mandaba ahora Cristo manda a ustedes la comunicación se transformó se trasladó la Biblia estaba hablando en esos capítulos 12 se habían pasado el día 20 pues estaban llenos de espíritus santos ellos hablaron una lengua si no el Espíritu Santo hablaban lengua pregunto ellos quisieron hablar lengua no era el Espíritu Santo que daba que hablase de ese así que según Apolo el Papa el Espíritu Santo ellos hablaban lengua que no aprendieron nunca ahí está señal del Espíritu Santo entonces todos los judíos que vienen del mundo entero pasando ellos casi ya como 700 años desde Babilonia colonizados en pueblo de Israel por Babilonia desde Persia Grecia Roma estaban inmigrantes en diferentes países por ser día 20 después ellos tienen que volver oye tres veces al año tiene que ser presentado ante la presencia de Jehová según ellos y según la Biblia más bien según la Biblia ellos están acostumbrados en esto y llegando en el templo entonces el día 20 después todos los judíos del mundo estaban ahí escuchan en diferentes idiomas en que ellos nacieron quedaron ellos bien analizados como los oídos en nuestra lengua la maravilla de Dios ellos comprendieron entendieron porque estaban hablando los apóstoles de Cristo 120 estaban sellados con el Dios el día 20 con usted idioma exacto pero la Biblia están hablando el libro 1 Corintio capítulo 13 en parte profetizamos en parte que conocemos cuando venga lo perfecto todo lo que se emparte se acabarán cesarán la profecía se acabará la lengua dicen cuando venga lo perfecto que lo perfecto lo perfecto lo perfecto santa Biblia palabra perfecta y completa ya tenemos santa Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis ya la Biblia no permite ninguna otra profecía por eso Apocalipsis capítulo 22 versón 18 si algunos añadieres sobre esta palabra Dios añadirá planos sobre todo lo que te escribe en el libro sobre ellos si alguien quitarle dice unas cosas que te escribe en estos libros Dios quitará de la participación de Santa Ciudad y el libro de la vida y en la vida eterna por eso uno que manipula Santa Biblia la palabra de Dios en su manera lo puede lograr hacer salvo ¿por qué? código divino de Dios aquí está código divino así nadie puede pacificarlo este código jamás lo puede tocar código tal como está revelado esto ya perfecto y completo no más ni menos con este código tan preparado uno tiene que lograr ¿verdad? recibir la salvación y vivir desde según esta palabra final eso y ya Dios que nos dio con la fe con el sellamiento sellado con el cielo santo se transforma como los apóstoles como los justos que fueron sellados con el santo el día 20 de José no por su propia voluntad hablar en lengua con el santo que hablase en lengua pero en idioma diversa idioma para predicar como testigo de la maravilla de Dios ¿verdad? hoy en día pasa lo mismo si uno está sellado con el Espíritu Santo no por su propia pregunta sino por preguntar al Espíritu Santo ahí viene renovación de vida renovación de vida ¿en qué? en el Espíritu Santo si bien el Espíritu Santo no ocurre nada con el Espíritu Santo sí sí o sí ocurre ¿cómo que? pues justo es el día siempre que usted yo hablamos lengua sin su propia voluntad igual hoy en día sin voluntad de uno ¿sí? es el Santo de Darugue constantemente trabaja para transformación de cada justo renacido entonces el Espíritu Santo que mora en nosotros constantemente sin cesar el trabajo el mundo se cansa no se renacido el Espíritu Santo sin cesar el trabajo sobre su justo sellado por el por eso viene transformación sensibilidad visión motivo de vida propósito de vida valor y manera de vida todo se cambia por eso el Señor dice si alguno está en Cristo Jesús nueva criatura toda la cosa viene que ha pasado y aquí es eso nueva dice nueva criatura y está cambiando todo se cambia todo aunque tiene cuerpo como antes pero interiormente se viene cambio eso aparece el libro romanos poquito vamos a ver el libro romanos capítulo 8 el libro romanos capítulo 8 el versículo 1 primero ahora pues ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús los que no andan conforme al carne sino conforme al espíritu ninguna tendración para los que están en Cristo Jesús ¿quiénes son los que están en Cristo Jesús? los que tienen la justicia de Dios por fe en el evangelio por lo cual no tienen ninguna tendración primero perdonado de todo lo pecado y luego sellado con el Espíritu Santo con la justicia de Dios ¿verdad? pero ese tipo de personas inevitablemente verán cambio renovación por eso capítulo 8 pero eso 9 dice más posible no vivir según la carne sino según el Espíritu si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo no es por eso sí o sí el el santo se acompaña también con los que son santo señor dice condicionalmente si alguno no está diciendo tiene el Espíritu de Cristo no es él si no es él tiene todo diablo aún todavía si uno tiene corazón limpio libre del pecado por la fe en el evangelio de la sangre de nuestro señor Jesús salvo libre limpio de todos los pecados ya justificado con la justicia de Dios siendo ser justo ya llegando ser justo ¿verdad? como Dios por la justicia de Dios esa obra perfecta de Cristo cuando Cristo murió en la cruz no solo murió por nuestros pecados Cristo constantemente decía San Mateo 5 en diferente lugar no pensé que viva a abrobar la ley y los profetas sino para cumplirlos y se para cumplirlos Cristo cumple la ley 100% toda la profecía 100% ni un palabra ni un fin de la persona de los mandamientos jamás caído porque Cristo cumplió una manera totalmente perfecta ¿verdad? hasta la muerte desde su nacimiento hasta su muerte a su finalización de carne aquí en la tierra Cristo cumplió una manera perfecta hermanos capítulo 11 verso 4 dice Cristo es el fin de la ley porque Cristo es un recumbredor de la ley cumpliendo la ley que hizo justicia santidad perfección por murió en la cruz no murió parcelando los pecados sino nos heredó la justicia obra perfecta esa por eso nos hizo nos hizo perfecto por eso dice Dios nos hizo perfectos por 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 ofrenda a quien a los santificados dicen no solo somos santificados Dios nos hizo por una ofrenda que es Cristo nosotros somos santificados nos hizo perfectos porque esa perfección esa por Cristo nos la dio Dios nos la heredó al Cristo en la cruz nosotros no solo somos perdonados somos perfectos santos justos como Cristo como dice Cristo somos nosotros eso se llama herencia nos heredó Cristo al morir en la cruz su santidad justicia perfección a nosotros como la obtenemos todo con la fe en el evangelio eso y ahora nosotros teniendo este ya seguridad convicción expulsando amor en nosotros el trabajo pues ahora vamos repito el versículo 11 y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en nosotros el que levantó de los muertos a Cristo Jesús dignificará también vuestros cuerpos mortales con su espíritu que mora en nosotros este santo que mora en nosotros dignifica nuestro cuerpo mortales en qué sentido está hablando esto dignifica nuestro cuerpo mortales este cuerpo inconverso este cuerpo aún pecaminoso este cuerpo de animal carnal y terrenal este cuerpo no es celestial este cuerpo no es espiritual es el cuerpo no es bueno para nada aún no existe tener cuerpo animal terrenal y carnal pero ahora Espíritu Santo en el corazón de Cristo sellado vivifica un cuerpo ¿verdad? ¿pivifica qué significa? aunque el cuerpo es inconverso pero Dios Dios lo toma en control y lo usa para su voluntad divina no es el justo verdad lo usa su cuerpo cualquiera en cualquier cosa jamás ahí viene control dominios usa el cuerpo dignamente según la voluntad de Dios usa según la voluntad divina del Señor no lo usa el cuerpo para cualquier cosa jamás como un buen pollero domina el pollo y si o no lo domina y lo usa para su buen beneficio así el Espíritu Santo no está por él para dominio sobre la carne para que uno la use según la voluntad de Dios ¿verdad? el Espíritu Santo trabaja constantemente en esto eso viene transformación de vida renovación de vida constantemente el Espíritu Santo que muere en nosotros produce el querer comer a ser por su buena voluntad como dice Filipense capítulo 2 verso 13 ¿verdad? Dios produce el querer tanto el querer comer a ser por su buena voluntad así que Dios es el que produce tanto el querer comer a ser por su buena voluntad así nace nace buena voluntad de Dios nace de nuestro fondo de corazón fondo de conciencia fondo de espíritu nacen ¿verdad? eres cruzante que Dios es constantemente por eso siendo cristiano está acostumbrado de vivir con libertad pero es el siervo eso es verdad así se acostumbra bien siendo justo renacido hijo de Dios como Cristo Cristo nunca fue obligado por nadie pero tan sufriente por el amor servía todo siendo rey del señor el señor se humilló para servir al mundo la voz de los discípulos y llevando el pecado del mundo siendo inocente por santo pecado cargó el pecado del mundo por amor sabiendo que sin cargar el pecado no es para morir como perder para más cargar sí o sí tiene que morir pero con toda voluntad carga el pecado del mundo lleva lo lleva al monte carval para morir esto el con su buena pregunta de veces cuando un hermano se recién renacido como que está muy pidiendo hermano en escala de todo como que no obligamos a nada obligados uno creía en Dios un Dios castigador si yo no lo hago Dios me mata por eso yo lo hago para no morir Dios me maldice si no lo hago esto entonces hago para que Dios no me maldiga esclavitud esclavitud siendo pecador está acostumbrado en esclavitud porque esclavizado de con tu presencia codicia codicia verdad esclavidad son los no pero cuando se son para si yo no hago yo me mapa no lo hago esto dios me castiga por eso yo lo hago no se caben tienen libertad pero no lo hace porque no conviene para mi espíritu correcto ¿verdad? no lo hago porque no me conviene para mi espíritu para mi crecimiento ¿verdad? para el servicio del Señor no me conviene esa cosa por eso no lo hago aunque tengo libertad de hacer pero no lo hago mientras que crecen constantemente el Espíritu Santo produciendo más y más ¿verdad? el querer como con su el querer con el ser con su buena voluntad según lo que nacen del corazón uno camina esto se llama ser guiado por el Espíritu Santo el Espíritu Santo es el corazón produciéndolo ¿verdad? corazón voluntad gana en el fondo del corazón constantemente voluntad de orar voluntad de congregar voluntad de servir voluntad de aprender voluntad de predicar viajar voluntad de verdad servir aunque sea mínima cosa en iglesia cocinando cocinando y toda otra cosa también el Señor produce en nuestro corazón ayer no se reunió ¿verdad? toro eh reunión unida de toro de toda la iglesia aquí en Costa Rica ¿verdad? vienen de Liberia entonces en Sopén ese hermano que se llama Emilio ¿verdad? él se Sopén cercano de la iglesia entonces ellos llegaron ¿a qué hora usted salió de su casa? a las cuatro viajando ¿verdad? ¿cómo que es ahora no hay bus? entonces recogiendo cada gran miembro del foro llamando por ahí ya como partía de como Liberia a las cinco por ahí para venir hacia Sarapiché ellos llegaron una hora antes nosotros llegamos hace una hora antes llegamos así al mismo tiempo llegamos a las diez de la mañana junto eran ya de unión a las once bien temprano entonces ese hermano se queja ¿por qué no se queja? según su voluntad voluntariamente lo hace haciéndole lo paga ¿verdad? a bien él paga pero no paga nada él en el corazón de él está mucho gran agradecimiento estaba llevando el seminario en Liberia él le invitó para compartir junto al almuerzo en su casa compartiendo almorzando junto él estaba compartiendo sus testimonios yo comía casi no comía él ya le hablamos mucho dando testimonio constantemente yo solo usando comida comiendo yo eso comía casi nada se comió pero está súper lleno contento nadie me obliga a que haga servir al Señor le digo ¿verdad? a los niños por la reunión quieres también ser ¿verdad? prepárate unida también con todo lo que hace él físicamente puede estar bien cansado pero interior en su corazón gozoso tan contento y feliz pues el Espíritu Santo produce constantemente el querer por su buena voluntad eso es una bendición tan grande pero siempre estoy tan admirando al Señor tan contento estoy ¿quién soy yo? ¿pero quién soy yo? para compartir este evangelio día con día no me aburro jamás estoy comprendiendo el evangelio por 37 años misma palabra no puedo entender la palabra de Dios ¿verdad? ¿cómo? ¿no? hablas estoy hablando de misma palabra pero cada vez que contar con la palabra del evangelio me siento nueva 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 constantemente nueva aún predicando 100 años 200 años 1000 años de nueva me siento nueva 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 el Espíritu Santo es el que me da esa jama ¿verdad? lo que Dios quiere yo lo quiero con vaya no sea lo que Dios quiere jamás quiero querer esto estoy listo ¿verdad? Señor que eso es lo que tú quieres decirme Señor yo te quiero seguir en tu 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 con vaya sea tu voluntad no importa hace lo que pase siempre el agua no importa hace lo que pase no la agua tampoco en tu voluntad ahora ven que verdad uno hace la pregunta que Dios que se produce en el corazón siente porque el santo está contento el Señor dice ¿verdad? en el libro Efesios dice capítulo 3 un poco vemos el libro Efesios capítulo 3 capítulo 4 sería capítulo 4 versículo 30 Efesios capítulo 4 versículo 30 si vamos junto con dos santos y no contristeis al Espíritu Santo de Dios con el cual estéis sellados para el día de la redención y no dice no contristeis al Espíritu Santo de Dios con el cual estéis sellados para el día de la redención no contristeis dicen no contristeis al Espíritu Santo de Dios ¿en qué caso este santo está entretencido en uno? cuando uno hace algo contra la voluntad de Dios según su codicia según su pensamiento según su idea según su parecimiento no preguntando a Dios no recibiendo la respuesta de Dios no quiere preguntar a Dios porque yo quiero esto no consultando porque yo quiero esto parece una condenación para salvar para que no se amase rey y para matarlo la Biblia como dice son reyes aún no consultó a Jehová sino a la adivina verdad consultó con lo cual Jehová no morató dice ¿cuál es la razón de estar uno contristado uno es contristado viendo la vida precisión y cantidad de uno contra la santidad de Dios contra la promesa de Dios el Espíritu Santo está contristado contristados en uno pregunto si el Espíritu Santo se llama en su conciencia en su Espíritu Santo está contristado ustedes estará contento el Espíritu Santo estás contristado en su conciencia en su Espíritu ustedes estarán contentos jamás ustedes están tristes están angustiados ya cuando se siente esto de verdad angustiados contristados ustedes ¿saben por qué? el Espíritu Santo que mora en ustedes está contristados por su pensamiento por su acción por su actitud por su vida por su obra equivocada entonces acá dice el Espíritu Santo a nosotros no contestéis al Espíritu Santo de Dios con el que estéis sellados con el para el día de la redención la redención de nuestro cuerpo ¿verdad? cuando venga nuestro Señor Jesucristo en su segunda venida se va a ocurrir transformación de nuestro cuerpo hasta ese día de redención de nuestro cuerpo el Espíritu está sellado en vosotros no no con triste dice por eso el Espíritu Santo constantemente produce tanto el querer como su como su el tema ser verdad por su voluntad por su buena voluntad como decimos supongamos el corazón se entretece rápido ya porque el Espíritu Santo está con triste serios con eh contristado ¿verdad? por eso no está contristado es importante cuidar este punto no contristeis al Espíritu Santo de Dios con el cual se está sellado para el día de la redención así dice pero el Santo que muere en nosotros constantemente dice yo soy santo ser santo vosotros pues hasta la manera de nuestro vivir Dios quiere cambiarla transformarla dice aquí 1 Pedro capítulo 1 porque tenemos 1 Pedro 1 Pedro 1 verso 13 antes en los momos de vuestro entendimiento sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado como hijos obedientes no nos compromete a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia sino como aquel que os llamó ese santo sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir lo que escrito está sed santos porque yo soy santos pero señor perdón el Espíritu santo que que muere en nosotros es Espíritu santo pues soy santo dice ser santo vosotros hasta vuestra manera de vivir verdad porque yo soy santo si soy santo que muere en nosotros no se le traduce es transforma buscando esta manera de pensar manera de vivir propósito valor todo se cante por Espíritu Santo que muere en nosotros transforma eso se llama renovación en el Espíritu santo primero la regeneración verdad y la renovación y la renovación en el Espíritu santo si uno está bien conectado siendo renacido por misericordia del Señor por fe salvo renacido sellado con el Espíritu santo el Espíritu santo se encarga de renovación de nuestra vida constantemente te voy al capítulo 10 el Señor al que ama disciplina dice y al que decide por hijo azota origen el Padre Dios el Espíritu santo que muera ya en nosotros nos corrigen nuestra vida hasta que azotar hasta dar disciplina y azotarlo para corregir nosotros no estamos creyendo en Dios no estamos creyendo en una estatua no estamos creyendo en un ídolo jamás un Dios pedraderos él nos corige él nos guía él nos produce constantemente en querer por su buena voluntad ¿verdad? para que cedemos nuestra vida con valor y bendecidos y fuerte poderoso tan como siempre nosotros en nuestra vida tenemos que enfocar qué es lo que Dios quiere en esto estaba enfocado David en esto estaba enfocado Moisés en esto estaba enfocado Abraham en esto estaba enfocado Pablo Pedro todos los creyentes verdad verdadero qué es lo que Dios quiere con tal que está ya seguro con condición por la fe uno miraba la situación por qué vivía no por vista sino por la seguridad de la fe vivían arranca verdad más allá de el pero el resultado porque Dios ampara esa vida esa fe esa decisión pero constantemente nuestro Dios por su violencia nos va a enseñar cómo vivir que hago por el Espíritu Santo cómo llevar el fruto abundantemente por medio de la vida verdad obediente compró la quía del Espíritu Santo según la voluntad divina del Padre bien si hoy hasta aquí vamos a compartir si oremos señor muchas gracias por su gran